Su compa debe estar cerca, ¿eh? Checa tu pendejada Ahorita no apareció ese güey, así que los dos deben detener, güey ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿En qué parte? Espérate, espérate, me estoy levantando ¿De qué lado te disparó, güey? ¡Está aquí enfrentito! ¡Ay, cabrón! ¡Simón! ¡Está aquí atrasito, güey! Espérate por ahí, ¿eh? ¡Está muerto! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Hay uno ahí enfrente! ¡Por allá! ¿Tenemos que movernos, güey? Sí, ya sé, güey Aquí hay un carro, aquí hay un carro, aquí hay un carro Voy por él y te recojo ¡Uy! Es el que no hace ruido ¡Cáele, cáele, cáele, cáele! ¿Tú fuiste? No, güey, cabrón ¿Por dónde? ¿Por dónde? No mameslo, ¿para dónde vas a la verga? ¡Jajajaja! Es al ocho... Güey, ¿para dónde se sube por este lado, güey? Güey, rodea, rodea ¿Por el puente? Sí, rodea el cerro Allá arriba hay un puta agente de la parte Esto no me va... ¡Ay, cabrón! ¡Mira! ¡Hay un güey! ¡Ay, cabrón! El otro güey está arriba ¡Ay, cabrón! ¡D ma-! ¡Hombre, pinned pini! Los chistes